A su cap de San Jorge siempre ha estado abierto a la democracia. Los televidentes ya tuvieron la oportunidad de poder conocer a los aspirantes a la alcaldía de la ciudad, donde cada uno presentaron sus programas de gobierno, pero mañana es el siguiente encuentro con ellos, un espacio para conocer más a profundidad sus ideas y debatir temas importantes de la ciudad. Todo se encuentra listo en las instalaciones para esta noche de democracia. Y pues nosotros estamos armando ese andamiaje para que esto salga bien. En estos momentos pues nos encontramos ultimando detalles con el tema de la tarima, con el tema de la mesa principal. Vamos a hacer pruebas de iluminación esta noche, pruebas de cámara. Y bueno, todo esto para que Ocaña y los usuarios y los usuarios de internet podamos tener, estar tranquilos en nuestros hogares. Esta señal que pues TV San Jorge les tiene para todos ustedes preparados. El equipo de TV San Jorge con sus operarios de redes, parte técnica, administrativa y producción propia, más gerencia y junta directiva, están armando todo lo relacionado con el escenario democrático y organizando la logística para el encuentro con los candidatos. Todas las áreas de trabajo, en especial el área de redes, el área de producción propia, viene haciendo todo este tipo de ajustes. Vemos que la parte de la construcción de la mesa, de la tarima, la iluminación, está por parte del área de redes. Y gracias también al apoyo que hemos tenido de la presidencia y gerencia, los diferentes jefaturas de la empresa. Entonces, es un trabajo en grupo, un trabajo que TV San Jorge va a haber reflejado mañana y los usuarios también van a ver reflejados en esta gran transmisión del encuentro de candidatos. Colombia está a las puertas de las elecciones del 27 de octubre. Y por supuesto, Ocaña debe conocer bien a sus líderes políticos. Para la alcaldía de Ocaña, son ocho contendientes con posibilidades de ganar. Los candidatos, sus propuestas, su visión y el examen ante nuestra comunidad organizada. Todo en el primer gran encuentro de candidatos, democracia 2019. 20 de septiembre, 6 de la tarde, con la credibilidad de Azucar TV San Jorge. ¡Gracias!